Para mí lo más importante es que la gente se vaya satisfecha, cumplir la expectativa o el hecho de que un comensal te diga sabes que tu comida está extraordinaria, yo creo que eso te hace el día por completo. Es un concepto fresco, creo que lo que intentamos es traer la playa a la Ciudad de México con los mejores platillos, los mejores productos, más frescos de temporada. Estamos buscando servir un buen plato, un buen producto, frescas de cultivo, tenemos atún aleta amarilla, atún aleta azul premium, tenemos un camarón azul que es de calidad de exportación. Día a día vamos cambiando especiales, depende qué producto haya fresco de temporada y buscamos un buen platillo. Lo que nosotros hacemos aquí es literalmente dar una buena presentación, un buen manejo del producto, buenos emplatados, buenas temperaturas y un equilibrio en sabores. Yo soy el chef Adrián Ríos, del restaurante de Mar a Mar. Es un menú fresco, tenemos muy buenas entradas, tenemos un laminado de campachi que es sensacional, una tosta de atún que también siempre la vas a encontrar de la misma manera, con la mejor calidad. Nuestra cocina a la brasa que venimos desarrollando hoy en día, una lovina zarandeada, un pulpo a las brasas, unos camarones a las brasas también. Te vas a encontrar con una muy buena mixología, con una buena cerveza artesanal y vinos ya sea blancos, tintos y rosados, para maridar bien. Vamos a preparar un taco de jaiba suave. Lleva una fritura con harina, con un poco de ajo, jengibre, tres a cuatro minutos en nuestro freidor. La tortilla la hacemos aquí al momento, montamos en un plato, con una untada de tártara, montamos la jaiba ya frita, con un poco de aguacate y decoramos con un poco de páprica. Vamos a preparar los camarones a las brasas, lo marinamos con un poco de cítricos, aceite de oliva, pimienta, sal, un poco de jengibre. Va al grill también, va montado en un plato con una mayonesa de aguacate y una salsa de cebolla confitada con chile habanero, catemado. De postre les tenemos preparados un rústico de chocolate, chocolate semiamargo, huevo, azúcar, se sirve con un helado que hacemos aquí en casa y con frutos rojos. Hoy en día tenemos mejores bases, estamos buscando las tendencias, estamos buscando también marcar diferencia. Creo que vamos a tener un crecimiento importante y hemos tenido muy buena aceptación. La gente cada día se va más contenta y yo creo que les gusta mucho, pues de mar a mar en general, las instalaciones, el servicio, todos los detalles que marcamos en nuestro día a día en el restaurante. Nosotros estamos ubicados en la calle Niza número 13, estamos a 50 metros de la Glorita de la Palma, por si gustan visitarnos. Estamos abiertos de lunes a sábado de 1 a 11 y días domingos de 1 a 7. Esperamos que nos visiten pronto para que prueben nuestra propuesta gastronómica y prueben lo mejor en Cocina del Mar, de Productos del Mar. ¡Suscríbete al canal!